Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto tenerlos acá nuevamente para hoy hablar de seguir con estos videos que les he preparado sobre el mercado, Vinotinto el mercado de fichajes que incluye o que afecta o que termina moviendo el rumbo de nuestros futbolistas Vinotintos, en su mayoría, obviamente hay tantos regados por el mundo que es difícil cubrirlos a todos, pero bueno, los que están en la órbita de la selección y los más sonados sin duda alguna de los que hemos incluido en este seriado. Y hoy quiero hablarles, ya en un primer video revisamos los que están transferidos, los que ya tienen nuevo equipo, en el segundo video de los que se están moviendo, que están en plena transacción, que buscan equipo en este momento y otras opciones y en este sí quiero hablarles de los que no se van a mover, los que están instalados fijos en su equipo por distintos motivos, vamos a revisar la actualidad de cada uno de ellos. Y comenzamos con Joseph Martínez evidentemente está lesionado, una lesión de gravedad, rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, obviamente no va a cambiar de equipo en estas condiciones, pero no solo eso, sino que ya su recuperación está muy bien, va en los plazos estipulados, pero ya el equipo dio a conocer que no va a jugar lo que resta de 2020, donde se está todavía terminando la temporada. Ya se va a reincorporar para la pretemporada 2021, con toda la ley, con una recuperación tranquila sin apurarlo. Y así está, el jugador se le ve bastante tranquilo y siguiendo por supuesto toda su planificación. En medio de esto, mientras se recuperaban pasadas muchas cosas, el Atlanta United ha seguido teniendo muchos altibajos, se fue su entrenador Fran de Boer, el holandés. En medio de eso también ha quedado en evidencia la falta de gol al no tener a Joseph Martínez. Llegó el mexicano Eric Torres, el Cubo Torres, que ya tiene experiencia en Major League Soccer, para por lo menos de aquí a que se reintegre Joseph Martínez pueda echar una mano allí en cuanto a los goles. Pero seguirá siendo la insignia del equipo, la imagen, la bandera, el hombre franquicia del Atlanta United, Joseph Martínez. Otro que no se va a mover de su club actual es José Salomón Rondón. A pesar de que siempre está sonando en el fútbol europeo, sobre todo en la Premier League, donde tiene gran cartel él y su técnico Rafa Benítez. No, esperan, querían mucho tenerlo de vuelta en la Premier League, pues no, eso no va a ser por ahora. De hecho está viviendo su mejor momento desde que llegó a China, ha marcado ya cinco goles en los últimos partidos, tiene siete partidos disputados, cinco goles. Es segundo en la tabla de goleadores de la Superliga China, está muy bien, tiene contrato hasta 2022 y de momento no está estipulado que salga del equipo, por lo menos esta temporada la va a terminar. Y como digo, está aprovechando ese momento dulce de goleador, de estar enchupado con las redes y, bueno, también comprometido con el proyecto que lo llevó al fútbol asiático. Darwin Machís es otro de esos que no se va a mover en el Granada, es figura, cuentan con él para esta nueva experiencia de ir a la Europa League, es fase previa, pero de ir a la Europa League y Darwin Machís, que por cierto tiene contrato hasta 2023, todavía le queda un buen colchón de años allí, está muy a gusto y ya repito, es una de las figuras de este conjunto que va a aprobar esa experiencia europea este año. Jefferson Soteldo lo dice constantemente, estoy muy feliz acá en el Santos, quiero ganar muchas cosas con este equipo e incluso habló de Copa Libertadores, el gran objetivo del Santos de Brasil, así que está comprometido con el proyecto de cabeza Jefferson Soteldo, en febrero renovó su contrato hasta 2023, está tranquilo. Sí, el equipo ha tenido algunos altibajos en cuanto a los resultados, salió el portugués de Sualdo Ferreira, llegó el brasileño Alex Estival Cuca y ya digamos que el equipo como que se ha enrumbado siempre con Jefferson Soteldo como gran figura que seguirá siendo el estandarte y el 10 del Santos de Brasil. Otro que también está en un momento bastante agradable en esa misma liga en la de Brasil es Zavarino, Jefferson Zavarino que de alguna manera ha logrado, recuerden que él llegó de la mano de Rafael Dudamel al equipo, fue una petición expresa en el poco tiempo que estuvo Dudamel y le alcanzó para traer a Zavarino al equipo y con San Paoli se ha ganado en lugares, casi siempre titular, siempre titular, el tema es que claro ha jugado últimamente, en las últimas semanas jugó muchos partidos seguidos el Atlético Mineiro y tuvo que hacer algunas rotaciones, pero siempre titular Zavarino no siempre termina o juega a los 90 minutos, eso también es importante, pero ahí está y ha marcado goles y siempre te deja una asistencia, te deja una jugada destacada, siempre está presente Zavarino en todo lo que genera el fútbol ofensivo del Atlético Mineiro que por cierto se está jugando la final, hoy día que le estoy grabando el video del torneo Mineiro contra el Tom Bense, ya habían ganado la ida, bueno va a poder con toda seguridad creo va a ser el primer título para Zavarino, para San Paoli y también para este proyecto del Atlético Mineiro que comenzó con Rafael Dudamel y que ahora tiene la posibilidad de llevarse un torneo y con un venezolano de protagonista. John Murillo en Portugal ya es uno de los referentes del Tondela, lo viene siendo desde hace ya un par de años, cambian de entrenador, llegó para esta nueva campaña el español Paco Allestarán, cuenta totalmente con Murillo y es una liga también en la que se siente a gusto, es un jugador donde ve minutos, con regularidad no es un equipo que tenga grandes aspiraciones, yo creo que pudiera aspirar incluso un poco más, pero es uno de los grandes referentes de ese Tondela y allí sigue con contrato hasta 2022 siendo, repito, referente, figura y uno de los jugadores más destacados del club. Fernando Aristigueta vivió una situación curiosa, que no es tan frecuente en el fútbol, el Colorado fue fichado, recuerdan ustedes, por el Morelia, los monarcas del Morelia, bueno estando allí con contrato en vigor, el equipo se muda y pasa de ser los monarcas del Morelia al Mazatlán, no solo se muda de ciudad, sino cambia de nombre, cambia de esa denominación y también de colores y todo, y bueno, pero el jugador sigue allí, incluso la regularidad que tuvo en los últimos meses con el Morelia la ha continuado con el Mazatlán, en la quinta fecha le hizo un doblete al Toluca, el torneo lo inició siendo el nueve titular del equipo y bueno, también se siente muy a gusto en una liga donde él siempre dejó saber que le gustaba, que se sintió identificado y hoy que la puede jugar, que la puede disputar, pues evidentemente está muy a gusto. Oye, y uno que ha tenido muy mala suerte es Wilker Ángel, venía de una lesión prolongada y en su regreso, enfrentaba por cierto a uno de los grandes de la liga rusa, el CSK Moscú, se fractura el antebrazo, en la zona del codo y bueno, se termina de perder otra buena parte de la campaña cuando apenas recién regresaba, ha tenido muy mala suerte porque cuando ha jugado, cuando ha estado sano, le ha rendido a su club, pero hoy no va a salir, no está contemplado que se traspase porque el jugador está en recuperación, pero esa situación de cuando no te acompaña la fortuna, porque es uno de los grandes referentes de nuestra selección y del fútbol nacional. Junior Moreno en la Major League Soccer, es un fijo del técnico Ben Olsen, siempre titular, siempre con una línea regular, con un rendimiento parejo, de esos futbolistas que a la calladita no hacen tanto bulla, no aparecen tanto en los medios, pero son rendidores y eso es el tipo de jugador que gusta un técnico y es el caso también del entrenador Ben Olsen del DC United. Ronald Hernández cambió de equipo y cambió de liga, de país, en el mercado invierno pasado, se fue de Noruega al Aberdeen de Escocia, uno de los equipos de tradición de esa liga y ya luego de sus primeros meses de adaptación, para el comienzo de esta campaña está totalmente instalado, el técnico Derek McInnes lo tiene como su lateral derecho titular, le rinde, le cumple, debutó justamente ante el Glasgow Ranger, uno de los grandes equipos de Escocia, perdieron ese partido pero tuvo una buena actuación, cumplió de titular y bueno, obviamente con un contrato largo hasta el 2024, estaba muy a gusto allí y ahora que hay Ronald Hernández para rato en Escocia. Bueno y vamos a hablar ya de tres casos de venezolanos en la Major League Soccer, Rolf Felcher en el LA Galaxy, en Los Ángeles Galaxy, fijo, para Guillermo Barros Esqueloto, es una certeza y bueno, va a terminar la temporada en el equipo con intenciones de que se mantenga allí, pero los otros dos casos que quiero mencionar, ambos están en un mismo club, en el Houston Dynamo, no están en una situación cómoda, hablo de Alejandro Fuenmayor y de Ronaldo Peña. El técnico Tapp Ramos, ex internacional estadounidense, con Alejandro Fuenmayor no cuenta, prácticamente no va ni convocado y ha visto muy poca acción, a pesar de que con pareja el técnico anterior con Cabrera, con Wilmer Cabrera, jugaba más frecuente, pero desde que llegó Tapp Ramos terminó de desaparecer Alejandro Fuenmayor. Y Ronaldo Peña, si juega, si es convocado, pero es el sustituto del nueve titular, el colombiano Mauro Manotas, juega algunos minutos, poco más, cuenta un poquito más que Fuenmayor Peña, pero no todos los minutos que ellos quisieran, o todas las oportunidades que creo merecen por su grandísimo talento, pero de momento seguirán, terminarán al menos la temporada en el Houston Dynamo. Bueno, y antes de despedir el video, les tengo por allí un bonus track, dicen, así que le dicen un jugador adicional que correspondería al primer video, no se los había agregado en el primer video de los que ya cambiaron de equipo, se había quedado rezagado, pero no lo podía dejar pasar un talento, además uno de los jugadores que desde que lo vi la primera vez, muchachito, juvenil en el Caracas, me llamó muchísimo la atención por su fútbol, Ronald Vargas. Ronita, ya con 33 años, una nueva experiencia, va a jugar en la segunda división belga, en el Dainsey de la segunda división belga. Recuerden que la temporada pasada estuvo en primera con el Ostende, no le fue la verdad del todo bien, había estado antes en Australia con otra lesión grave. Y es justamente esa es la palabra que lo ha acompañado, las lesiones. No le han respetado, un futbolista que ya en Bélgica, que le conocen bien, por eso sigue teniendo mercado, jugó en dos de los más grandes, el Anderlecht y el Brujas. Evidentemente ya con 33 años no aparecen las mismas oportunidades, pero sobre todo es el lastre de lesiones. Uno siempre se pregunta, ¿a dónde hubiese llegado Ronald Vargas con ese talento si lo hubiesen respetado las lesiones? Se perdía de vista, se perdía de vista para una liga importante cuando estaba en el Brujas, recuerdo, era para estar en un club top, tenía todo el talento. Pero bueno, ahí está, 33 años, nuevo desafío en la segunda división belga, en el Dainsey, y bueno, por supuesto a él y a todos los que hemos mencionado desearles lo mejor. Así que bueno, cerramos así este repaso vino tinto, pero esto, como les decía antes, es noticia en desarrollo. Lo que hoy decimos puede cambiar porque así es el mercado de fichajes, así es el vaivén, así es esta dinámica. Y bueno, hay que bailar al son que te toca el mercado, ¿no? Así se dice. Y vamos a estar muy atentos y los voy a hacer, les prometo, tenerlos actualizados acá en el canal. Como siempre, gracias. Recién se los decía en el otro video, llegamos a los 5.000 suscriptores. Estoy muy feliz y muy agradecido con todos ustedes. Y que siga creciendo, que siga creciendo. Bienvenidos a los que no se han suscrito, los espero por aquí. Y a los que les han gustado los videos, el like también es bien recibido. Cualquier sugerencia, como siempre, ustedes lo saben, porque les respondo y allí conversamos. Cualquier sugerencia, déjenmela saber. Y cualquier tema que quieran que toquemos también acá en el canal. Hasta la próxima. Chao.